El tema de los abucheos de la afición, eran muy claros que cuando tú y Oscar Jiménez tocaban la pelota, era cuando retumbaban. ¿Cómo tomas esa parte? Bueno, yo creo que el día de hoy voy a aprovechar la oportunidad de estar aquí con ustedes para mandar un mensaje muy claro a nuestra gente, a nuestra afición. Primero, ninguno de nosotros se esconde, estamos aquí para dar la cara, para afrontar las situaciones. Creo que no hay nada mejor que saber agarrar el toro por los cuernos, es la única manera que conozco en la vida de salir adelante. Y segundo, que no se les olvide a toda nuestra afición, recordarles lo que ha sido la esencia durante años de este equipo. Este equipo ha estado acostumbrado a estar en las peores situaciones y salir adelante. Y varios de los que estamos en la época reciente hemos vivido episodios así. La gente que está aquí, que estuvo hoy aquí, que vio el partido a través de la televisión, ha vivido esos episodios también. Que no se les olvide nada más. Nosotros vamos a seguir trabajando, entendemos la situación del día de hoy, es muy particular, terminó el partido. Es lógico que nos vamos con un malestar en general y cada quien hará su autoanálisis del desempeño de hoy en busca de mejorar y de llegar al objetivo que todos queremos. Este camino recién comienza, estamos a la mitad del torneo, estamos en la zona clasificatoria. Y nada más eso, mandarle un mensaje a la gente, agradecerle por todo el cariño siempre a la gente que está apoyando. Y la gente que se expresa también está en todo su derecho a expresarse. Bueno, entonces, sin más, sin más, que no se les olvide quién es América y vamos a salir adelante. Dale. Gracias.